Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón, en su corazón Siento un golpe en el pecho, de ese olor que ella deshace Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate que sin paz Y con una criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de manico, oh mío de manico, oh mío Siento un golpe en el pecho, de ese olor que ella deshace Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre ¡Gracias! ¡Gracias!